Y ya nos va, ah, 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 ah Te damos unos segundos para que vayas a buscar Unas pelotitas de ping pong, unos recipientes, dos mesitas y dos monos, como estos No, no creo que tengan Dani, ellos son únicos Es verdad, socorro El próximo juego es... Sombrebola Objetivo, encestar la mayor cantidad de pelotitas en un recipiente Se elegirán dos representantes de cada equipo Uno será el lanzador y el otro el receptor de las pelotitas El lanzador deberá hacer rebotar las pelotitas en una mesa Y embocarlas en un recipiente que se ubica en la cabeza de su compañero Ganará el equipo que más pelotitas haya logrado encestar en un minuto ¿Conseguiste los dos monos? No, seguramente que no, no Pero si tenés dos amigos, invítalos a jugar ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¡Pillameros! ¡Party! ¡Ya! Bien, empezó el juego, eh Bien, ay, casi entra Vamos, ahí está Vamos, mono Ay, ya Casi entra Vamos ¡Eso! Bien, vamos Una más, una más Ahí va, eh ¡Ay, ya! Pegó en el palo ¡Ah! Ahí está casi, eh ¡Vamos, mono! ¡Ay! ¡Rebota justo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Vamos, eh Ahí están entrando ¡Bien, perfecto! ¡Me quedan algunas! ¡Eso! ¡Bien, perfecto! ¡Vamos, mono! ¡Vamos! ¡No te muevas tanto! ¡Muy bien, mono! ¡Que me vas a hacer las pelotitas que ya embocqué! ¡Ah! ¡Ay, casi! ¡Vamos! ¡Ay, pegó en el palo otra! ¡Ay, me quedé sin! ¡Bien! Yo tengo todavía una más ¡Ay, perfecto! A ver, a ver Tiempo, tiempo, eh A ver cuántas tenemos acá Y cuántas ¡Ah, no lo puedo creer! Así ¡Saltá, mono! ¡Saltá! A ver, contemos, contemos ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! A ver, a este lado ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Sí! No puedo creerlo, eh No puedo creerlo Bueno, felicitaciones, Socorro Lo hiciste muy bien Y muy bien los monos Es un juego muy simple Con algunas pelotitas de ping pong Con dos mesitas Y dos amigos Te pueden ayudar a pasar un gran rato divirtiéndote Y esto Lo haces en un pijama party ¡Woo!